Música ¡Va! ¡Ey! ¡Ya pasan! ¡Fuera! Con Jara, Pequella, Pota, Nuggets de pollo Míralesitas de pollo que les encantan a los niños, especialmente a Pauli y a Ale Música Música Cortamos los pollos en cuadraditos, así una pechuga de pollo y puruta, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de sal, pimientos pimienta, pimentón rojo media tacita de leche un huevo galleta molida aceite de girasol mirasol y huevos para empapar vamos a procesar los pollitos vamos a poner en una procesadora o molino, lo que tengan vamos a ver comaraña de pollo procesado bien procesado pimienta, nuez moscada un poquito de sal un huevo agregamos a la masa un poquito de galleta molida galleta molida con las manos limpias mezclamos bien batimos dos huevos bueno ya le comaraña de masa con la masa vamos a sacar pequeños trocitos y vamos a poner en nuestra galleta molida en pedacitos del molde que más les guste primero con la galleta molida y luego pasamos por el huevo batido huevo batido y luego nuevamente en la galleta molida y ya podamos y ya vamos a hacer más pequeños bueno ya vamos a hacer más cuando haces vamos a hacer la que ¡sabora! no lo creamos ya se tiene vamos a hacer la que para el horno así vamos a hacer más van a dar las olas y le apuntan el aceite de mirasol aceite de girasol mirasol eso vamos a hacer las olas vamos a hacer más vamos a hacer más vamos a hacer más en el horno con un poquito de aceite en la base en el horno con un poco de aceite y el horno con un poco de aceite hola mi amor Mamá, ¿ya se hizo todo? Ya. Mamá, se me recuerda a usted. Imagina la... ...nuggets. Se puede... Se puede hacer una p.m. cuba. Se puede hacer una p.m. Se puede hacer una p.m. La segunda parte. Mi p.m. Va a tener una p.m. Y ahora añade el nugget. Se puede hacer una p.m. Una p.m. Mira, necesitas de pollo. Ideales para los niños. Se puede hacer una p.m. Y te deja súper sencillo. Los pasos súper fáciles. Vamos a hacer una p.m. Este es del horno. Y aquí, Pauli saboreando. Las fritas. Alexito. Buen provecho. Súper fácil. Le encantan los niños.